Se que pronto niña mía de mi vida ya te irá Se que pronto niña mía de mi vida ya te irá Seguro en la despedida mi corazón llorará Seguro en la despedida mi corazón llorará No te vayas, te lo pido, no vueles a otro hogar No te vayas, te lo pido, no vueles a otro hogar Que no ves que yo te quiero, que no tengo a nadie más Seguro en la despedida mi corazón llorará Seguro en la despedida mi corazón llorará Seguro en la despedida mi corazón llorará Se que pronto niña mía de mi vida ya te irá Se que pronto niña mía de mi vida ya te irá Seguro en la despedida mi corazón llorará Seguro en la despedida mi corazón llorará No te vayas, te lo pido, no vueles a otro hogar No te vayas, te lo pido, no vueles a otro hogar Que no ves que yo te quiero, que no tengo a nadie más Seguro en la despedida mi corazón llorará Seguro en la despedida mi corazón llorará Que te parece La nueva pista No te vayas, te lo pido, no vueles a otro hogar